¡Hola amigos de la celebración! ¡Feliz cumpleaños, cabrón! Depresivo, triste, solo y nada contento. Muchas gracias a todos los que se han acercado en diversas formas para acercar salutaciones y todo tipo de cosas. Muy bien. Vamos a presentar a la tripulación de la Marquillosa y por su conjunto. Comenzando por quien nos lleva hacia los confinantes del Espacio Cósmico, es el Capitán Roger Vinilo. ¡Sí, Capitán! ¡Acerquense! ¡Abrácelo! ¡Béselo! ¡Venle los regalos! ¡Pongámonos pelotes! Sí, bueno, continuando. Gracias, Capitán Vinilo, le agradezco. Pero demuestra alegría en su cumpleaños. Sí, pero ¿por qué demostrarla? Si a mí me toca los cojones cumplir años, coño y su madre. Que no me interesa cumplir años, que ya está bien con todos los que tengo, que me sobran, que... No importa. No quiero cumplir años, nunca quise cumplir años. Bueno, está bien. En realidad, doctor. Los cumplo yo por usted. Doctor. Pero me llevo los regalos. Doctor, desde muy pequeño, creo que ya había cumplido 5, 6 años y ya detestaba mis cumpleaños. Odiaba cumplir años. Ya las fechas anteriores a mi cumpleaños, póngale el 4, el 5, el 6 de diciembre, me agarró una urticaria generalizada, me transpiraba a la frente y me ponía muy mal. No podía dormir. Ya no puedo decir que usted es una persona muy aburrida, muy triste, que nadie quisiera compartir la vida con usted. No, sí, eso ya lo sé, pero doctor, yo necesitaría... Yo creo que... ¡Bébase esto, cabrón! Sí, a ver. ¡Y feliz cumpleaños! Vamos a intentarlo. Usted haga alguna mamada mientras. Que los cumpla, que los cumpla, que los cumpla, que los cumpla. No, güey. No ese tipo... Bueno, seguimos con las presentaciones. Con ustedes, la productora estrella de este programa de radio. Ella, por suerte, está a punto de cumplir años. Por lo tanto, todo el foco de la atención, las salutaciones, las mamás, voy a ir hacia ella, que estará muy feliz que el 9 de diciembre estará cumpliendo años. Con ustedes, la muda. ¡Sí que sí! Pero ella es su cumpleaños de pirata, muda. ¡Báilale! No me bailes, está bien. Bueno, báilame, sí, está bien. Sí, está chido, güey. Sí, sí, sí. Igual de... No levantarás... Bueno, a lo mejor, digo, unos bailes realmente. Eh, señoras y señores, presentaremos ahora al técnico a cargo de este viaje. Con usted me siento identificado del día de hoy, porque tengo su sensación. Me dan ganas de tronar vasos. Y han puesto... Pero no hace falta poco de ruido completo. No, vaso de plástico me han puesto a mí, Mico. No puedo ayudarte en esta. Con ustedes, el técnico a cargo de este viaje, los son Mico. ¡Séquense! Es más feliz. Mico, ¿sabe qué? Porque el Mico es feliz cuando le sufre a otro. El Mico, sí, porque dice que... Es el Mico puta. Qué fantástico, ¿no? Que el mal de otro sea consuelo de tontos. Sí que sí. Mire, escúcheme. No, no hablaré con usted. Ya está, me enchilado. Está bien, Mico. Creo que lo celebraré nada más que con él. Observando la línea quieta del horizonte, el tiempo no parece transcurrir. Y cuando observas las sombras, te reconoces en otro día, en otro instante, en otro lugar, para dejar de ser el que fuiste en camino al que nunca serás. Camino hacia ningún lugar.